Bailar 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 Chereco para él, hasta cuando yo querido algo viejo Cada vez que vas a compasar, me rosa y me rasco, compadre Me rosa y me rasco, compadre, un poquito es nuevo Compadre, no bailes con ella, compadre No pito relevo, compadre, no pito relevo Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Ese es el sabor de mi, tú, a lo que mi chatita adora Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Ese es el sabor de mi, tú, a lo que mi chatita adora Chereco para él ¡Vale, compadre! Al caparatora, que este de Hidalgo, sí, señor Puro pasito, si me lleva ahí, dale a pariente ¡Vamos para él! A ver, compadre Juanito, vengase para acá, compadre Vengase Vamos a ver si hizo la tarea, viejo Que nos mira Que nos mira Que nos mira Que nos... Que nos... Y eso, compadre Que nos mira y se agrava y las angoloteaditas, compadre Son coloteaditas, compadre Son coloteaditas Que regañan, mi chatita, la sienten y le dicen Vengase, llerenito, compadre Vengase, llerenito Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Ese es el sabor de mi, tú, a lo que mi chatita adora Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora Ese es el pasito cierreño, lo que mi chatita adora ¡Venga! Y se va el tema, compadre Se va el pasito cierreño, viejo ¡Eso! ¡Dóngale, compadre! Y se va a compadre Ahí quedamos el pasito cierreño desde el titanio